Tus amigos en la enorme jungla urbana son perros de la calle a la mañana Tus amigos en la enorme jungla urbana son perros de la calle a la mañana Andi e vejarrilisi, Andi e vejarrilisi ¿Quién es? ¿Quién es, Zucca? ¿Quién es? Martín, un oyente Un oyente Un beso grande, claro, me gusta, me gusta, sí Gracias Sí, sí, sí Hermoso Muy lindo Gracias Jarrí, Jarrí, con perros de la calle a la mañana Con perros de la calle a la mañana Excelente Qué dulce Por suerte le hice esta última que es más fácil después Claro Jarrí, Jarrí, Andi e vejarrilisi Ahí, sacalo Amigos y amigas, acá estamos, hay un informe importantísimo también ¡Ay, el informe! ¡Ay, Dios mío! Es este que tengo acá ¿Por qué lo tenés vos? ¿Por qué lo tenés vos? 24 objetos que probablemente no sabías que... Dios mío, estas dos Te va a cambiar la vida el informe de hoy, ¿eh? En un estudio que estuve haciendo, chicos Pero yo estoy perfecto que no lo preparé Andi, pero por lo menos que lo tenga ella en su escritorio Es sincero No, yo lo preparé, me levanté a las 5 de la mañana, mi amor Escucha ¡Amear! Tenemos la cortina Andi, escuchá Sí, adelante Es espectacular que la gente me lo pide en la calle En las revistas, que la gente siempre dice a mí en la calle, la gente me ama Sí Bueno, la gente en la calle me pide los... Me gustaría hacer 24 horas en la vida de una persona que dice que la gente en la calle le pide coca Y seguirlo con la cámara y ver cuánto se lo piden ¿En qué momento? ¿Quién? Escucha, bueno, a mí me pidieron mucho esto Que son 24 objetos cotidianos que probablemente no sabías para qué servían No, 24, no, 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 bueno Hoy vamos a hacer dos ¿Y sabés qué? 24 ¿Y sabés qué? Vamos a arrancar con... En el puesto número 24 A ver, Pablo, poneme Pablo ¿Por qué no 20? No, 24 Muy bien ¿Me escuchás? Ahí está, Pablo, claro A ver, Zucat, ¿tenemos, arrancamos con esto? Perfecto Dios mío Es un informe que te preparé porque tenemos gracias a toda la gente Y recuerden que me pueden mandar a Liz Italiari, Urbana Play, todos los casos para que yo después los haga Como por ejemplo el siguiente A ver Perfecto Acá tenés la lista de los 24 objetos con detalles Pero dale, empezá Y usos ocultos que te ayudan para un momento Que te ayudarán en tu día a día y cambiarán tu forma de verlos Excelente No, número 24 Y vamos a arrancar... ¿Sabés qué? ¿Sabés para qué sirve? ¡Ay, no arrancamos! ¿Sabés para qué sirve, por ejemplo, el agujero de la tapa de los bolis Bic? De las lapiceras Eso es cuando lo haces copipas de un sitio español Eh, biromes Ah, de las biromes Mucha gente cree que este agujero solo sirve para secar la tinta Ajá Pero no ¿Qué agujero? ¿Viste la tapa de la birome? La tapa de la birome tiene un agujerito arriba Sí Como si fuera un volcancito Claro Que en el corrigio cuando estás, mordías esa tapa punta de la lapicera Bueno, no voy a decir este... Ah, ya se me atendí El agujero sirve para... El agujero sirve para evitar asfixias en caso de atragantamiento ¡Ah! ¡Claro! No, pará No, la tapa, Andrés Vos sacás esa tapita Ay, tiene un agujero El agujerito es En caso de atragantamiento Sí Sirve para respirar Que pase el aire Para hacer traqueotomías Porque la gente mordisquea eso No, es para hacer traqueotomías Pero te tragas la tapa, pues sos medio pelotudo Pero te tiene ese agujero para que te falte el aire Ah, claro Ok, te parta Mamá Y ahora sí Como quisiera poder... Es el aire Me encanta Bueno, ¿qué utilidad tiene el misterioso... ¡Uh! ¿Qué? Bueno, basta, chicos Me ponen nerviosas Si me preguntan A ver Eh... ¿No es cierto, Rolón? Bueno, muy bien, gracias ¿Qué utilidad tiene el misterioso agujero de las ventanillas de los aviones? ¿Tiene agujero las ventanillas de los aviones? Agujero de las ventanillas de los aviones ¿Qué? No había agujero de los aviones Bueno, este agujero es uno de los mecanismos que el avión utiliza para regular los cambios de presión durante el vuelo ¿Entendés qué es reimportante? Así como evitar que el doble cristal pueda empañarse Aquí tienes una explicación completa Por ejemplo... ¡Bárbaro! Pero no sé lo que tengo que decir A ver, voy a elegir otra porque este es muy poca Número 22 ¡Uy! ¡Este es buenísimo! Ahí va Escuchá, este lo analicé muchísimo Muchísimo Porque... ¿Cómo dice Pablo? Zúcar, digo... Bárbaro Aunque ahora se utilice para guardar la calderilla Originariamente fue creada para guardar el... Ah, no sé... El título Ah, claro, pero estaba en la otra página El título ¿Escuchá que les voy a decir el título? A ver si adivina ¿Y el bolsillo de los vaqueros? Muy bien, Zúcar, con este tema ¿Para qué sirve el bolsillo de los vaqueros? Para guardar la billetera, el celular ¿Para qué sirve el bolsillo? Ah, muy bien, Zúcar, estuvimos Esto es... ¿Está más rápido que sube lo que vas a decir vos? Esto le mandé a Zúcar para editar, ¿entendés? Para que la gente entienda Entonces, ¿qué habíamos dicho? La calderilla Ah, eh... Concéntrate Y el bolsillo de los vaqueros Atentos Ah, ya lo dije, ¿no? Pero el bolsillo del gym sirve para guardar... No, pero el chiquitito este de acá Ah, para guardar monedas No se entendía Porque las pepitas de oro ¿Es que guardaban las pepitas de oro? No, antes guardaban el reloj Porque el reloj venía con cadenita y así Claro, mirá, justo ahí ¿Entendés? Muy bueno Muy bueno para el que lleva el reloj con cadena Es muy interesante Hola, soy Jorge No No puedo bajar del auto Con el informe Sí, gracias, Jorge Qué bueno que faltan 21 todas No, vamos por el borde del dentado, ¿no? Esto no me parecía El uso del agujero del mango del... Uh, yo sé uno Que no está en el informe Pero... 25 son Esto, Elvira, a ver Muy bien Mira lo siguiente ¿Vieron que viene la sal y la pimienta? Sí En los cositos Entonces uno cuando va a poner la sal hace... Y la sal y la otra pimienta Sí Bueno, error Mal hecho Porque yo le voy a dar un tip Que lo descubrimos Como suca Muy bien Con eso RISCO. ENTENES QUE HACER ASÍ, ENTENDÉS, CHI, CHI, CHI. COMO TE HACER? AGARRÁS LA SAL Y EL... NO, NO, NO. LA SAL Y LA PIMIENTA CULITO CON CULITO Y HACÉS ASÍ. MUY RADIAL. PORQUE IRÁS UNO ARRIBA DEL OTRO, COMO QUE SE ESTÁN GARCHANDO. Y ENTONCES SALE LA SAL COMPLETA Y LA PIMIENTA COMPLETA. PRUÉBALA EN TU CASA Y DESPÉS COMPLETA. LO VOY A PROBAR EN CASA. CONFUSO. EL ÚLTIMO, PORQUE NO SÉ POR DONDE VOY. AH, HAY UN MONTÓN DE COSAS INTERESAN. Y SON 25. PERO VOS LO LEÍSTE ANTES, LO PREPARASTE. SÍ, LO LEÍ, PERO SE ME FUE OLVIDANDO. ESCUCHAME, TENGO UN MONTÓN DE COSAS, COMO POR EJEMPLO, ¿CUÁN ES LA PRETURBERANCIA QUE HAY ENTRE LOS CABLES? ¿QUÉ? EL PICO DEL TAPÓN. SI QUERÉS SABER, YO TE VOY TIRANDO TÍTULO Y VOY A ME DECIR. Y LA EXTRAÑA FORMA CÓNICA DE LAS BASES DE LAS BOTELLAS DE VINO Y CHAMPÁN. VAMOS CON ESO, LA EXTRAÑA, LA FORMA CÓNICA DEL VINO Y CHAMPÁN ME GUSTA. PERO QUERÍA DE LA ESPUMA DEL TAPÓN. FIJATE LO QUE TIENE ZUCA, LO QUE PREPARASTE. Ehh, PORQUE TIENE QUE SER POR ORDEN PORQUE TENEMOS TODO PREPARADO. ¿SABÉS CUÁL ES LA UTILIDAD QUE TIENE LA AGUJERA? Ehh... ¿SABÉS QUE... CHICOS DE NUEVO... ¿SABÉS QUE... ¿SABÉS QUE UTILIDAD TIENE EL AGUJERO DE LA ESPUMADORA DE PASTA? ¿CUÁL? Que se escurra... Que se escurra el agua. Se escurra el agua. Como descubrimos en este interesante artículo, su agujero central sirve... Vean ese interesantísimo artículo. Sí. Sirve para medir las raciones. No preguntes porque vamos a... Era el que te interesaba y con esto me despido. Dale, el champán y el vino. La forma cónica. El champán y el vino. No. El champán... No voy a dejar para la próxima. ¡No! Hacelo. No te pongas nerviosa. Está con todos los papeles. Es su primer día. Es su primer día de Marta. Entiéndanla con el informe. ¿El agujero de la fumadora? Yo dije, sí. ¿La perturbarancia? Ya lo dije. Ese. No, ese era. La perturbarancia de la botella. No, la forma cónica. La forma cónica. ¡Ah! ¿El pico del tampón? No. ¿Cómo es el tampón? No puede ser. El secreto del capuchón del cúter. Acá está. Chicos. Está suicidando un científico. El pico del tampón. Sí. Gracias a mis compañeros del CONICEF con los que estamos trabajando en esto. Perdón, no te quería interrumpir, pero del tampón. ¿Segura que dice del tampón? Ah, tapón, tapón. Ah, escúchame. Ah, escúchame. Escúchame a la gente del CONICEF que nos vamos... CONICET. CONICET. CONICET, digo. CONICET. CONICET. Bueno, con la gente que estamos analizando esto. Siento que estoy en polémica en el bar, pero va a decir la jornada. El pico del tapón. Sí. Ajá. ¿Vino el champagne? ¡Eh! ¡Ah! ¿No entro? ¿Estaba leyendo eso? No. Pero el anterior no entendí un carajo de ninguna de las dos. No entendí un carajo de ninguna de las dos. Ah, pará. Yo hasta pensé que estabas leyendo lo de la botella del champagne. O sea, hasta ahora no entendí ninguna de todas las que dijiste. Exactamente. No importa, el último. Bueno, pero... El champagne nos vamos... Bueno, querido, mi público ya sabe, es público universitario. Ustedes no entienden por eso. O sea, que no leí lo del champagne. No, ahora el último. Ah, ¿qué tal? Ah, ¿qué tal? Ay, me equivoqué. Con razón no pegaba la música con el tema. ¡Ja, ja, ja, ja! Escuchá. Y la extraña forma acónica de las... ¡Ah, acá empieza! ¡Eso! Yo empezaba el pico. ¡Qué boluda! Y la extraña forma acónica de las bases de la botella de vino y champagne. ¿Para qué sirve? Sí. ¿Para qué sirve? La gente cree que esta extraña forma de servir para que... Escucha. La gente cree que esta extraña forma sirve para que el sommelier pueda obtener un mejor agregue cuando sirva el vino. ¡Ah, está! Pero en realidad... ¡Pará, no! Acá viene la parte importante. Pero en realidad sirve para compensar la presión de la botella cuando se coloca el corcho. ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! Gran informe, gran informe. Tanto los laterales como el fondo son puntos débiles. Esto, atento vos que tenés una vinoteca. Son puntos débiles pero gracias a esta forma se refuerza. Cuanto mayor sea la presión, mayor deberá ser la hendidura. Bueno, la semana que viene voy a traer la definición de hendidura. ¿Qué es la hendidura? La hendidura es el hendido que tiene las botellas. Vos ves el hendido todo alrededor y eso es lo que puede. Por eso la botella... ¡Gracias! 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 Se despide con este informe. Se iluminó con su sapiencia. La botella de champán y vinos espumosos tienen un fondo muy pronunciado por la hendidura. ¡Gracias! Como tenemos preparado esto, viste, el champán y el vino, el champán es por la denominación de origen. Y por eso, Charly García viajaba por las esquinas y siempre miraba esto. Como decía así, Suka. Te manda saludos Raúl. Muy buena columna. ¡Gracias! 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 Perros de la calle. Urbana Play. 104.3 ¡Gracias!